Es el Día Mundial de la Inocuidad en los Alimentos y vamos a charlar con una nutricionista puntualmente con Florencia Guma para hablar sobre la higiene, los cuidados que hay que tener en relación a los alimentos. Florencia, ¿qué tal? Buen día, Matías y Amanda, un placer. Hola, Flor. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? La inocuidad lo que hace, o es esta frase que tiene que ver con que lo que comamos no nos cause alguna enfermedad. Por eso se le llama inocuidad. En general está apuntado a la inocuidad en cuanto a la enfermedad que pueden transmitir los alimentos de manera aguda, es decir, si hay alguna mala manipulación, eso puede generar que cause alguna enfermedad cuando lo como. Tiene que tener en cuenta el estado grupo etario, por ejemplo, no es lo mismo una persona embarazada que un niño pequeño o una persona adulta, si hay alguna enfermedad previa, digamos, ese bichito que puede haber en el alimento puede condicionar ese entorno de esa persona y ser inclusive mucho más perjudicial para ciertas personas que otras, ¿no? Por eso es cuando, por ejemplo, vamos a alguna comida y son 10, 15 personas y se intoxican 5 y el resto no. Bueno, tiene que ver con algunas características individuales de esa persona. Es interesante lo que planteás, Flor, porque es decir, más allá de que el alimento hay que manipularlo con toda la higiene posible, uno depende cómo está con su sistema de defensas, puede ser más sensible a ese producto tóxico, ¿no? Porque muchas veces uno pasa, me acuerdo cuando apareció la época del COVID donde decían lavarse las manos antes de manipular alimentos, lavar bien los alimentos, que antes uno lo hacía, pero quizás no lo hacía siguiendo la letra después de lo que fue la pandemia donde todos nos asustamos y potenciamos esas medidas de higiene. Porque cuando íbamos al jardín o al colegio, nobleza obliga a que teníamos quizás el alfajor, lo comíamos con las manos sucias, sin lavarnos las manos y éramos chiquitos y no nos damos cuenta. Y después del COVID es como que prestamos atención que no, que eso no podía pasar, ¿no? Exactamente, porque hay distintos, hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay distintos bichitos, por llamarlo de alguna forma, que pueden estar presentes en las manos, en los alimentos, en la tierra, en distintos espacios que si los comemos nos pueden generar alguna intoxicación alimentaria. Hay como, digamos, cinco claves muy importantes para prestarle atención en la vida diaria, esto no es ante una pandemia, digamos, hay que sostener esos cuidados, y más si tenemos chicos chicos, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos es clave, antes, durante y después de manipular alimentos, después de cambiar un bebé, que por ahí eso no se hace, en la vorágine del día, cambiamos al bebé, después atendemos a los mayores y ahí puede haber contaminación en esas manos. Separar los alimentos crudos de los cocidos, por ejemplo. En general, a veces tocamos la carne cruda, después hacemos la ensalada, o mismo en la heladera, cuando guardamos ponemos la carne arriba y eso puede, si está cruda, puede gotear y contaminar alguna fruta y después la comemos directamente. Entonces, tratar de evitar eso crudo con cocido, ya sea en la manipulación o también en el guardado, es importante también considerarlo. Y Florencia, ¿hay alguna manera en la que podamos tener una referencia si todas estas pautas se cumplen, por ejemplo, en un restaurante o mismo también en algún almacén o en algún comercio que se dedica a la venta de alimentos? En un restaurante es más difícil porque uno no ve cuando está cocinando, porque ahí la clave también es la cocción completa, ¿sí? Hay que asegurarse y por lo menos visualmente nos podemos dar cuenta si la carne, por ejemplo, está bien cocida. La realidad es que hay distintos puntos en el consumo de carne, de cocción, digamos, pero la realidad es que si el jugo está rojo no se recomienda el consumo para ninguna persona. Ni hablar de los menores de 5 años, esto es muy importante que los menores de 5 años no consuman carne picada, para prevenir el síndrome urénico-mico-molítico justamente por esas bacterias que puede haber adentro y que en la cocción son muy difíciles de matar, digamos. Entonces, eso es súper importante. Y cómo afecta también la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, bueno, no quiero pensar cómo se cocinó esto y lo comes y no te hace mal? Si lo analizás con la cabeza, provocás la enfermedad. A veces pasa eso, ¿no? El factor mental de generarse, viste, a ver, me ha pasado en la playa. Uno a veces, no sé, compra un choclo en la playa y no tiene quizás la higiene que uno imagina tendría que tener. Y lo compra y dice, bueno, lo compro porque es verano. Pero si lo pones a analizar con la cabeza, decís, ay, Dios mío, y ahí te agarran todos los malestares después. Sí, hay distintas producciones que puede ser eso, lo mismo que con los comercios, ¿no? La persona que te provee el alimento, lo ideal es que tenga guantes. Que no esté cobrándote, tocando la plata y después tocando el alimento porque sabemos que el dinero está manipulado por un montón de personas. Y si después toca el alimento y te lo da vos, ya sabés que te vas a comer una carga bacteriana importante. No hay que pensarlo entonces, ¿no? Ahí ya está. No, eso, lo ideal es que está, no, no es que hay que, podemos ir a otro lugar o pedirle que se proteja las manos. Porque no sabemos cuánto hace que no se lavó las manos, no sabemos ni hablar de la higiene de ese stand, ¿no? Pero si vamos a un comercio que, por ejemplo, la venta a granel, sí es importante, o cuando te sirven la comida, con los deliveries o cuando uno retira comida, que la persona que toca alimentos tenga guantes. No podemos controlar si se lavó las manos o no. Podemos ver ahí planillas de, que son distintas pautas que hay que tener para tener habilitado. O la alcohol en gel, ¿sino? Sí, pero la manipulación de alimentos para que esté aprobada y habilitado ese establecimiento tiene que tener el carnet de manipulador de alimentos. Entonces uno puede, ya con eso se asegura de que hay una base de conocimiento. Entonces, en las carnicerías, en distintos lugares podemos solicitar que no toque dinero, porque eso está mal, o podemos ir al municipio y hacer la denuncia correspondiente, porque eso corresponde a la habilitación, ¿no? Bien. Así que eso también, nada, lo podemos exigir como consumidores. Bien. Bien, Florencia, muy claro y sobre todo muy necesario, porque es información que también muchas veces ayuda a prevenir, ¿no? Ese es el objetivo de que haya un día puntual de la inocuidad en los alimentos. Así que muchísimas gracias, Florencia, muy clara. Gracias, Flor. Por favor, que tengan buen día, igualmente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.